Vamos con Marielos García, adelante por favor, te escuchamos. Muy buenas noches compañeros, si es que nosotros nos hemos trasladado hacia la casa del migrante, sabemos de que pues una nueva caravana de personas salvadoreñas se ha integrado a todo este movimiento de la caravana del migrante, donde en un principio eran solamente hondureños, sin embargo, el día de ayer ya se hablaba de que un grupo de aproximadamente 2.000 personas salvadoreñas estaban ya en la frontera de Pedro de Alvarado y que este día pues salían desde la mañana hacia Tecumán y algunos hacia la casa del migrante. Por esta situación nos hemos trasladado a este lugar para que el padre Mauro Berzeletti, quien ha estado apoyando desde un inicio a todas estas personas, nos comente si ha ingresado algún salvadoreño o si se sigue a la espera de estas personas. Muy buenas noches padre. Muy buenas noches, sabemos que la caravana de inmigrantes sigue de hondureños y ahora se incrementa con los salvadoreños y justamente nosotros estamos a la espera preparando a aquellos que lleguen a la ciudad de Guatemala serán bien recibidos aquí con toda la logística que hemos preparado para dar una bienvenida. Y a su vez también estaremos fortaleciendo el trabajo de atención y protección en la frontera Guatemala-México porque ahí en este momento se encuentra el mayor número, porque todos aquellos que pasaron por la casa del migrante en la ciudad de Guatemala ya están caminando hacia la frontera y luego muchos de ellos también están llegando a la ciudad de Guatemala para luego seguir en Tecunumán. Entonces aquí estamos con todo el personal trabajando, orientando y ayudando a esas personas porque también el día de hoy llegó un buen grupo de hondureños que van a unirse a la caravana en los próximos días. En estos momentos, ¿cuántas personas tienen ustedes acá albergadas, padre? Bueno, yo creo que en todo lo que andan por ahí son como unas 50 personas, realmente son bastante reducidas el número de personas porque justamente el gran número ya migró en la frontera, más de 13 mil salieron de la casa del migrante hacia Tecunumán y aquí tienen unos que están escogiendo ropa. Padre, vemos que hay bastante material que ha sido donado y hace un momento fuera de cámaras usted nos platicaba de que ya se ha estado enviando ayuda hasta Tecunumán pero que el día de mañana usted personalmente se trasladará hasta este lugar. Sí, exactamente. Mañana vamos a trasladarnos en la frontera Tecunumán con más víveres, con más ayuda a las personas que ya hemos enviado cerca de 4 mil toneladas de ayuda para esas personas que están pasando muchas penurias en la frontera porque realmente no lograron pasar pronto en la frontera y siguen ahí. Entonces, vamos a seguir ayudando a esas personas desde aquí de la capital agradeciendo una vez más la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos que nos permiten ayudar a los migrantes en este duro peregrinar, en este duro viacrucis que están pasando porque ya son casi 20 días que están en la ruta migratoria. Gracias padre por siempre darnos una entrevista y trasladarnos toda esta información tanto a nosotros como a la población guatemalteca. Y es que como ya lo comentaba el padre, pues aún no ha ingresado ningún salvadoreño a esta casa del migrante. Sin embargo, pues ellos están instalados en este lugar ya preparados para recibir con los brazos abiertos a cualquier persona que venga a pedir albergue a este lugar. Pero algo que él comentaba también es de que un nuevo grupo de hondureños ingresaron este día acá a la casa del migrante. Acá se encuentran algunas personas. Muy buenas noches. ¿Usted vino este día? Sí, pero nosotros vamos de regreso para Honduras. De regreso para Honduras. ¿Por qué motivo? La verdad que se mira muy mal la situación, pues entonces, como acá no todos pensamos igual, pues cada quien tiene su forma diferente de pensar. Entonces, en mi pensamiento a lo mejor me regreso porque miro muy fea la situación. ¿Usted llegó a Tecumán? Sí, allá estuve yo. ¿Usted viene de allá? ¿Cuánto tiempo estuvo en el lugar? Una semana. ¿Usted viene solo con su familia? No, yo solo vengo. ¿Y ahora de regreso, pues, a seguir luchando? Vine con un grupo de otros 12 personas más. Me los encontré en Puerto Cortés cuando yo venía hacia Tecumán. Y ellos decidieron irse, pero la verdad que yo no. ¿Y para trasladarse a su país, con qué medio le hará usted? Pues, nosotros aquí nos dijeron que nos iban a ayudar, que nos iban a poner un autobús para que nos regresáramos de nuevo a nuestro país. ¿Cuándo pretenden ya regresar? Posiblemente el miércoles. ¿Miércoles? Sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Miguel. Gracias, José, por brindarnos, pues, esta información. Es parte de lo que algunas personas comentan. Como lo indicaba José Miguel, pues, él se estará trasladando hacia su país el día miércoles, porque la situación está bastante complicada. Es el grupo que ingresó este día en horas de la mañana, como ya lo comentaba el padre Mauro Berzeletti. Pues, ellos continúan brindando el apoyo y el día de mañana se trasladarán hacia Tecumán, hacia la frontera, para poder apoyar a todas las personas que están en este lugar con todos estos víveres que los guatemaltecos han traído acá a la Casa del Migrante. Compañeros, con esta información yo retorno con ustedes al estudio principal.